hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar un nuevo negocio una nueva página donde vamos a poder ganar dinero con encuestas antes de nada deciros que signo 2 que es la página que estamos incorporando al blog es únicamente válida para españa es decir para residentes en españa es una página que vamos a generar ingresos por dar nuestra opinión por diferentes productos diferentes marcas noticias de actualidad o información variada que nos van a ir solicitando aquí tenéis la plataforma de sigma 2 donde os digo que le doy una valoración 5 de 5 de la página lleva desde el año 2018 es válida para españa depende de cada premio o recompensa lo que nosotros vayamos a pagar porque tenemos sic sic coins que es la moneda que ganamos con sigma 2 cuando ves que hacemos una encuesta tenemos un nivel de referidos en el cual notan 5 6 coins por cada referido y por donde paga pues tiene amazon corte inglés y premios variados que vamos a pasar a ver en un momento bueno sigma 2 es una página dedicada a los estudios de mercado donde está unido al grupo gallup internacional donde hay otras plataformas conocidas que es exomar oa edemo que están dentro del mismo grupo bueno vamos a ir aquí a la plataforma de signo 2 cuando nos registramos nos regalan 10 sic coins y aquí en la parte de la izquierda tenemos una serie de encuestas que imagino que para todas las personas que nos registramos por primera vez las tenemos disponibles además tenemos aquí el apartado de surveys donde podéis ver que tenemos bastante encuestas creo que son todas relacionadas con nuestro perfil y nos van a dar 20 sic coin 10 10 10 10 es decir es como rellenar vuestro perfil pero nos están pagando son como veis cortas estas primeras son cortas de 2 10 minutos más o menos de 2 10 un minuto por ejemplo esta es un minuto y se hace en un momento y son encuestas que el perfil que tenemos que rellenar impres es imprescindible no obligatorio pero muy imprescindible si queréis tomarnos en serio lo de ganar dinero con encuestas en internet os voy a dejar aquí a mi blog en llena tus bolsillos puntocom accedéis a mi blog en la sección de ayuda y tengo dos artículos donde van a servir como base y como guía a la hora de completar encuestas de rellenar vuestro perfil recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas estos dos artículos son basados en mi propia experiencia y que van a ayudaros mucho no es las encuestas no es algo que sea exacto pero la verdad que siempre que vayas a hacer encuestas ya falleis o acertéis vais a ir aprendiendo a hacerlas poco a poco pero esto como una base importante para empezar os recomiendo que os entréis en estos dos artículos bueno pues tenemos aquí los sirves ahora después si queréis hacemos una una encuesta por ejemplo esta de un minuto de telefonía móvil y para ver para ver cómo funcionan las encuestas en sigma 2 tenemos aquí las recompensas las recompensas estáis viendo tenemos smartphones smartwatch tenemos colgantes tenemos cheques para tiendas cheques para aplicaciones como spotify tenemos tiendas como el corte inglés y tenemos aquí saldo para o cheque regalo para amazon desde 50 a 35 de 5 euros de 20 euros y de 50 euros tenemos aquí tenemos cheque para decathlon tenemos aquí unos auriculares tenemos un taladro tenemos un juego para niños sandwichera tenemos una bicicleta sin pedales una batería como veis están variando varían mucho los los siccoins que nos piden dependiendo de cada de cada premio y bueno es curioso es una plataforma que no nos van a pagar directamente con saldo por ejemplo en paypal pero si me incluso que esos tenéis aquí que esos por cuatro mil puntos poco más de cuatro mil puntos e incluso tickets para o sorteo de un iphone 12 bueno tenéis aquí está esta lista de premios recompensas que no sé si son fijas si van cambiando dependerá a lo mejor de la del stock que tengan de cada uno o cada cierto tiempo los van cambiando pero aquí tenemos los premios que podemos obtener en sigma 2 y aquí arriba esto es lo que tenemos actualmente acumulados que son los que ahora mismo los regalarían nada más registrados en sigma 2 bueno vamos a lo dicho vamos a surveys y vamos aquí a hacer la de telefonía dice que si cumplimos requisitos y completa toda la encuesta tardará dos minutos en total siempre te piden sinceridad yo lo que recomiendo en estas encuestas es leer bien y cuidado con las preguntas trampa que suelen meterlas con bastante frecuencia y puede meterlas incluso al final o la última pregunta y si no estamos pendientes hemos perdido unos 15 20 minutos o dependiendo de la encuesta la duración que tengan todo el tiempo y todas las ganancias que hemos podido obtener bueno pues vamos a darle al siguiente dices tienes teléfono fijo en casa en ese tipo de preguntas decimos que sí por ejemplo tenemos aquí tenemos a menos se va actualizando sólo vale tienes teléfono móvil también tenemos teléfono móvil cuántos móviles yo digo siempre tengo que tener uno básicamente vale dice participas en la elección de tu teléfono móvil siempre responsable las decisiones de compra en tu casa o compartida como mucho sabes en este caso vamos a poner sólo la dijo yo que teléfono bueno aquí casi siempre elegir los más populares como pueden ser el apple samsung o sony o lg por ejemplo o o alguno de estos y suelo poner samsung pero puede poner cualquiera aquí en operador yo por ejemplo puedo poner vodafone pero podéis poner movistar lo guía amena y astell creo que esto no va a cambiar mucho vamos a que por ejemplo vodafone qué tipo de tarifas pues contrato que es digamos el que pagas mensualmente con lo cual es la más alto que podrías tener una tarifa vamos aquí como has adquirido tu teléfono móvil aquí ya puede variar un poco pues aquí yo creo que valdría cualquiera pero mientras digamos las en tres preguntas son más importantes que ésta le vamos a dar por ejemplo a financiado por aquí y después acceder a internet a través del móvil sí tienes que uso suele dar a tu móvil pues por ejemplo podemos chatear jugar navegar redes sociales leer periódicos entradas hacer fotos el gps ver vídeos por ejemplo le decimos a qué redes sociales pertenece si conecta pues por ejemplo de 21 por ejemplo twitter facebook youtube instagram por ejemplo vamos a que siguiente y cada cuánto tiempo cambia de teléfono móvil pues yo por ejemplo digo que cada un año y seis meses aunque nos deja sólo por un año vamos a un año un año dos años entre un margen de un año y dos años año año y medio a menos nos da la opción por ejemplo un año y medio por ejemplo y dice tenéis algún plan a un seguro de plan de protección para tu móvil se podríamos poner decir que sí digamos que es otro adicional dice gracias por participar en nuestro estudio la encuesta finalizado pulsa el botón para finalizar y validar los resultados vamos aquí a finalizar y ya nos ha dado la los saldo veis ya tenemos 20 puntos sic coins importante que nos he comentado es que en sigma 2 nos registramos a través de nuestra cuenta de facebook o twitter si no tenemos una cuenta de facebook o twitter os la creáis y la enlazáis con sigma 2 y para acabar con esta plataforma quiero enseñaros el programa amigo el programa amigo es simplemente promocionando a través de facebook twitter whatsapp telegram o linkedin nosotros lo compartimos suele aparecer un mensaje ya predefinido pero que podemos modificar y que cada usuario que se registre con nuestro link nos van a dar 50 sic coins con lo cual cuanto mayor cantidad de gente tengas en vuestras redes y mayor lo mayor número de personas lo podéis compartir mayores ganancias podréis obtener siempre el sistema de afiliados pues si el programa amigo en esta ocasión que lo llaman así es muy importante porque porque ganáis en automático prácticamente vosotros hace las invitaciones y las personas van a ir registrándose cuando se vayan registrando automáticamente vas a ir recibiendo las comisiones si tienes amigos compañeros familiares que pueda interesarle le pasas tu enlace invitación a través de sus redes sociales y lo que vais a hacer es ganar estas comisiones que se van a sumar automáticamente a vuestro balance y bueno esto es sigma 2 una nueva página que hemos incorporado una página de encuestas válida para españa ya puede ser de cualquier país y vivir en españa que sí que vas a poder en cambio si si estás fuera de españa ya seas español o de cualquier otra nacionalidad no vas a poder utilizarla es la única pegada que tiene la plataforma pero le veo bastante potencial le veo una página muy interesante y bastante seria así que desde aquí despedimos el vídeo de hoy espero que os haya ayudado a conocer esta nueva plataforma de encuestas y os recomiendo pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom donde actualizamos con nuevas páginas nuevos pagos noticias guías además tenemos negocios para tu país que es una herramienta gratuita una herramienta que os va a facilitar qué negocios van a valer para vuestros países vais a poder registrar si vais a poder ganar dinero aquí tenéis todas las banderas de los países de españa latinoamérica y centroamérica pueden pinchar la de vuestro país y os llevará a un listado muy grande de páginas donde vais a poder ganar dinero a través de internet de forma sencilla y gratuita y también recordaros suscribiros al canal llena tus bolsillos si os gusta el contenido dar a la campana para estar notificados cuando vayamos a publicar una nueva página o un nuevo negocio un nuevo vídeo y nos vamos viendo en más vídeos como este aquí en llena tus bolsillos adiós